¿Qué medidas han tomado en la zona? Hola, Sam. Charlie, ¿tienes información para mí? Sabes lo que sé yo. ¿Estás bien? Sí, es que no puedo quitarme de la cabeza lo de esa misión. Todos esos hombres... muertos. Cuesta aceptarlo, Charlie. Pero céntrate en el trabajo. Atraparemos a los responsables. Bueno, creo que mi fuente de datos se está secando. ¿Se ha vuelto demasiado peligroso para ellos? Uno de sus contactos cuelga de un puente en Maracaibo, así que sí. Pero aún así hay otra entrega, en Kigali. ¿En qué embajada está? En la rusa, pero no lo saben. Será complicado, pero merecerá la pena. ¿Cómo lo sabes? Porque le ha costado la vida al tipo de Maracaibo. No, no lo sabía. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Gracias por ver el video. 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 ¡Todo el mundo, desplegaos y buscad! 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 ¡Una baja! ¡Seguid buscando al enemigo! ¡Todo el mundo, desplegaos y buscad! ¡Todo el mundo, desplegaos y buscad! ¡Todo el mundo, desplegaos y buscad! No tengo nada. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! Un hombre ha caído. Hay un tirador ahí. Atención a todos. Alerta de búsqueda. ¡Aquí hay alguien! Alerta de búsqueda. ¿Quién está en mi lugar? ¿Quién está en ese punto? ¡Aaah! No veo más enemigos en la zona por el momento Un helicóptero se acerca para la extracción La otra opción es seguir ahí e ir a por otro objetivo de alto valor Buen trabajo, ahora sal antes de que lleguen más enemigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!